Tengo a una de las estrellas y una de las celebridades más influyentes en la familia artística de nuestro país. Además es un hombre con una tremenda trayectoria que abarca desde la época de oro del cine mexicano hasta la actualidad. Un hombre que es una primera figura, un primer actor, que solamente ya con verlo ya es quererlo abrazar, besar, porque además es un extraordinario ser humano. Hoy nos acompaña don Erick del Castillo aquí en Casa de Maravilla. ¡Bienvenido! Ay Mara, después de todo lo que has dicho, qué barbaridad. No, no soy tanto. Desde eso y más don Erick. Bueno, quiero decirte que me da mucho gusto de estar en tu casa. Me siento como si estuviera en mi casa. Qué buena idea tuya hacer estas cosas en tu casa. Tiene un calor diferente, una interpretación, diferente a una entrevista. Me siento muy a gusto. Y mira con tu perrita aquí, la fresa aquí, acompañándome. ¿Viene usted de una familia de políticos españoles muy renombrada? Bueno. ¿Y tiene dos hermanos? Sí, sí. ¿De un pobre Federico? Sí, sí. Ya fallecieron, me quedé solo y tengo dos medios hermanos que los considero como mis hermanos. Nunca ha habido diferencia. Nos vemos. Lo normal que nos permite esta ciudad, que yo digo que es una ciudad cruel, porque nos separa. Son tantas las distancias y el tránsito que nos hace muy difícil visitarnos. En fin. Y aparte de todas las cosas que padecemos en esta gran ciudad. Exacto. ¿Y de verdad sí que eras el sacerdote, don Eric? Sí, sí lo pensé muy seriamente, fíjate. Sí, sí estaba yo en el internado México de hermanos maristas y teníamos un sacerdote, un padre espiritual, pues. Y un día en una plática que hizo públicamente, decía, piensen que muy lejos de aquí se está muriendo un misionero, viejito y enfermo, y que no hay quien vaya a sustituirlo. Y eso me pegó a mí, esas frases, como si fueran directas para mí. Y entonces me había comprado ese día a mi mamá un traje muy bonito, iba a salir a ver a una chavala. Y no, y me pegó el asunto y entonces pues me metí al seminario, pensando en ser misionero en el Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras. Y estuve un año ahí y me salí no por mi gusto, sino porque me enfermé de la vista. Y entonces me dijeron que no podía seguir estudiando una temporada, me estaban haciendo un tratamiento. Y entonces yo pensé que iba a estar de flojo ahí en el seminario, pero no, me dijo Monseñor Escalante, que era el director, no puedes estar aquí sin hacer nada, Eduardo, porque también me llamo Eduardo. Este, vete a tu casa, prueba tu vocación y si quieres regresar, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Eso fue en mediodía, creo que ni había comido. Entonces me subí a mi cuarto, agarré una colcha, la puse en el suelo y ya empecé a aventar ahí todas mis cosas. Me hice un tambache, lo amarré y me salí a esperar el tranvía allí en Tlalpa. Y así fue mi salida del seminario. ¿Y cómo fue su enamoramiento por la actuación? Bueno, mi mamá me daba lata, me decía que cada rato que estudiara arte dramático. Porque ella me conocía, era yo un niño muy inquieto, me escapé 12 veces de mi casa, puras aventuras por todas partes. Todo lo escribí en un libro que se llama ¿Por qué me hice actor? Y este, entonces mi mamá me conocía a fin madre y me decía ve a la academia de don Andrés Soler a estudiar arte dramático, vas a estar contento. Y ya, ya que está loca, ¿de dónde saca que yo esto? Pero un buen día desesperado que andaba por ahí buscando chamba, me acordé que estaba la academia ahí cerca. Dije, voy a asomarme. Y ahí fue mi perdición. Me asomé y no, pues vi la escuela, me metí, había dos muchachos jugando esgrima con el mayor, Aro Oliva, que era medalla olímpica. Sí, sí lo conocí. Y salió ahí el administrador, pase joven, ¿qué se le ofrece? No, le digo, pues puedo pasar. Sí, sí, pase a los salones. Y ya pasé, vi las fotografías de María Félix, de Pedro Almendariz, de Marilena Marqués en La Perla, vi a la familia Soler. Y mira, haz de cuenta que fue un emborrachamiento que tuve, que dije yo quiero ser esto, quiero ser actor. Y mira, en mi carrera como actor le atinó mi mamá, porque he viajado mucho, he viajado no tanto de lugares, sino de personajes. Y también de lugares. Conozco toda la república y parte del mundo por mi profesión, que me permitió interpretar varias vidas diferentes. Y también, al hacerlo, me ha dado una gran experiencia, experiencia, porque es un abanico de pasiones, de personajes, que todos hablan y todos sienten. Y todos quieren decir algo, bien o malo, desde un sacerdote hasta el villano más cruel, ranchero, asesino, capitán, sacerdote, de todo he hecho. Creo que no me falta por hacer nada. Me faltaba ser Dios, pues ahora ya lo estoy haciendo en esta obra de teatro tan bonita que se llama Terapia Divina. Un personaje, bueno, yo ni soñando tratar ni siquiera una ínfima, millonésima parte de lo que es Dios, de lo que pretendiera ser. Pero pues para mí es un personaje y lo interpreto como Dios me da a entender. Don Erick, ¿y fue usted noviero? No viero. No viero, guapetón, guapetón, don Erick. Sí, sí, tuve mis novias. Le chileaban a Félix los ojos. Sí, tuve mis novias, cómo no, en mi tierra, en Celaya. ¿A qué edad empezó de novio? Bueno, pues no hasta eso bastante grande, como a los 16, 17. Me tardé por andar de travieso, por andar por aquí, por allá. Me tardé, sí, hasta que salí del seminario. Empecé a noviar, antes ya había tenido allá en Celaya, de joven. Pero pues, pues sí, sí no vié, cómo no, sí no vié y hasta que me encontré a mi peor es nada. ¿Por qué se divorció, don Erick? Por inexperiencia y por, pues, situaciones que, pues que no supe llevarlas. Falta de experiencia, imprudencia de ambas partes, en fin, algo que no, ni quiero relatar. Ahora, y luego conoce a doña Kate y yo. Sí, 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 ya la conocí. Que llevan ya 50 años casados. Ya, ya los cumplimos en este mes, no en mayo, perdón, en mayo. ¿Y dónde la conoció? Ah, fue una historia muy larga, muy bonita. Ya la he platicado, no importa si la repito. Pues, no importa, ¿verdad? No. Claro que no. Bueno, yo tenía una novia, una compañera, y este, falleció esa compañera. Y este, y ella tenía un amigo, un confidente, y ese confidente, cuando ella murió, se dirigió a mí. Y me dice, mira, sé que eres un buen hombre, te quiero presentar a una muchachita, que es muy bonita, de familia, bla, bla, bla. Me la puso muy bonito. Nomás que tiene un defectito. Le digo, ¿cuál? Pues que ya se va a casar. Le digo, ¿y para qué me la presentas? Oye, pues, sí, 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 perdón. No, está bien, está bien. Le digo, bueno, no, ven a mis pachangas, a unas fiestas, hacía fiestas muy elegantes. Y yo no me animaba a ir, pero un día decidí ir. Y entonces toquéla y abrió la puerta. Y había, había una fiesta bien, correcta. Y me dice, mira, ahí está Kate, ahí está, esa muchachita que está ahí sentada, sola, ahí en la alfombra, es ella. Y yo me tomé unas copas antes. Sí, para darse valor. Pues sí, dije, voy a ver quién sabe qué vaya yo a ver. Y me dirijo derechito a ella. Me gustó, desde que la vi, de espaldas. Ah, bueno. Traía un chongote. Ah, sí, seguro le vio el chongo, ¿no? Sí, sí, me llamó un chongo de esos tipos, los Simpson. Tranquila. Y me fui derechito a ella y me senté enfrente de ella. Me le quedé mirando. Dije, me quiero casar contigo. ¿Así, así? Así. Es más, todavía le hice así en la cara, así. Sí. Y me dice, pero qué le pasa, quién es usted, qué onda, yo tengo mi novio, qué onda, qué tomado. Digo, no, te lo digo en serio, me quiero casar contigo. Y mira, vamos a hacer una cosa. Sí, sí traigo copas, le dije. Oye, pero si quiere, nos vemos mañana en tal parte y es para decírtelo en serio. Entonces le dije el nombre de un restaurante cerca donde ella trabajaba. Y este... Y al día siguiente, pues a ver si, no, yo que voy a ir, que hasta que el otro, ¿verdad? Y al día siguiente fui ya muy en mis cinco sentidos al restaurante, pedí un litro de leche. Para que viera que ya no estaba tomando copas. Y yo dije, no, ya andaba yo crudo. Me tomé un cuarto, cada cuarto de hora me tomaba un vaso de leche. Pues, ¿crees que no llegó? No llegó. Ya luego me dijo que se había ido y que me había visto desde el eco, la curiosidad. Claro. Y ahí, pues me salí muy triste. Dije, bueno, ni modo. Se lo reclamé a Dios. Le dije, Diosito, conste, yo quiero portarme bien, pero no me ayudaste. Bueno, pues pasó el tiempo. Me fui a hacer unas películas a Chihuahua con Rodolfo de Anda, que en paz descanse. Y llegué a la oficina de regreso y me dice, mi secretaria era yo funcionario en la Anda. Claro, claro. A ver mis recados, hija. Pues, pum, 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 que le habló la señorita Kay. ¿Cómo? Ay, le hablé. Y me dicen, ¿qué se te ofrece? Le digo, no, ¿cómo que qué se me ofrece? ¿Qué se te ofrece a ti? No, a mí nada. ¿Por qué? Pues tú me llamaste. No, yo no te llamé. Pero, ¿cómo? Si mira, me dio los recados mi secretaria que me habías llamado. Total, ¿qué? Digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Estoy grabando, estoy filmando en el estudio Churubusco. Ven, vente a las ocho de la noche. Te invito a cenar. Ven, ándale, para conocerte y tratarte. Y, pues, no sé si vaya. Digo, bueno, bueno. Pues a las ocho de la noche andaba yo vestido de tejano, con una rajadota acá, con vendoletas, pistola y todo. Y tejana. Y me fui a la puerta de los estudios Churubusco a esperar a ver si entraba. Y que va llegando. Ahora ya la vio de frente. Sí, no, ya la vi bien, ya la vi bien. Y le dije, mira, no sé si aquí quisiera cenar. La cena dicen que no es muy buena, mejor nos vamos. Te invito a otro lugar. Ya me la llevé a Coyoacán, un lugar que se llamaba La Cavita, en el sótano de una casa. Y, pues, ya empezamos a platicar y empezó a temblar. Y ella que me abraza. Y yo que me dejo y que la abrazo también. Y hasta la apachurré un poquito. Y ella tan finita. Luego empezó el cielo a tronar, rayos y centellas. Bueno, total, que ya salimos y estaba todo inundado. Todo el jardín donde estaba el estacionamiento. Y la cargué. La cargué. Y ahí voy con mis bototas. Llegué a mi camioneta. Me la puse aquí en una pierna. Saqué la llave. Ay, ay, ay. Y la coloqué y le cerré la puerta. Y ahí empezó todo. Ay, qué bonito. Ahí empezó todo. ¿Cuáles considera usted que han sido los momentos más amargos de su vida? No, pues han sido varios. Esta profesión está llena de éxitos y de fracasos. Profesionalmente no me puedo quejar. Porque siempre fui muy afortunado. En que siempre fui un actor muy contratado. Nunca preguntaba yo los sueldos. Yo creo que por eso me contrataban. Pero sí me daba cuenta cómo andaban las cosas, ¿no? Pero sí tuve fracasos. Una vez me corrieron de Televisa. Muy feo. Me insultaron muy feo. Cuando yo empezaba. Y dije, me voy. Me voy y me fui al cine. Y ya luego regresé a Televisa. Haciendo telenovelas en papel estelar. Nunca descuidé ni el teatro, ni el cine, ni la televisión. Siempre procuré que en las tres especialidades, pues tuviera yo un lugar. Y lo logré. Entonces, este... Pero momentos malos más. No, no, no. Hemos sido muy sanos. Bendito sea Dios. Con mis hijas, con mi esposa. Las muertes, desde luego. De nuestros seres queridos. De mi mamá, de mi hermano Federico, de mi hermano Leopoldo, y Eduardo también. Entonces, pues esos son los momentos más terribles que he tenido. Pero de ahí para allá he sido, creo, me considero un hombre feliz. Un hombre que Dios me ha cuidado, que Dios me ha protegido. Yo creo mucho en la vocación. Fundé una escuela en Estados Unidos. En San Antonio, ¿no? De arte dramático, sí. Y yo les decía a los alumnos, miren, en esta profesión de actor, hay muchas personas que llegan a ella por otras razones ajenas a la vocación. Yo pienso que cada individuo que nace, todos traemos un destino. Todos. No nacimos al azar. Todos. La cosa hay que encontrar para qué naciste a tiempo, para que seas feliz en tu vida. Porque cuánta gente hay que anda haciendo otras cosas que no es lo suyo para lo que nació. Entonces, yo, el mayor regalo que Dios me dio fue mi profesión y que me dio el entendimiento para entender que este era mi destino, Mara. ¿Cómo es esta fortaleza que tienen los padres para poder estar también con…? Porque con los hijos no acaba uno nunca. Yo no tuve hijos, pero dicen que con los hijos nunca se acaban las preocupaciones. No, no, no. Siempre las tenemos presentes. Yo en mi caso sí pienso mucho en mis hijos, en mis dos hijas y en mi hijo. Y me preocupan, me preocupan que estén solas, que no estén casadas, que no tengan un hombre a su lado responsable, que las cuide, que las proteja, que las mantenga. Bueno, que ellas también trabajen, ¿verdad? Si quieren trabajar. Claro, claro. Pero, este, sí me preocupan. Afortunadamente, no ha habido enfermedades graves en mi familia, para nada. Entonces, pues yo en ese sentido estoy muy agradecido con Dios. A mí me da mucho gusto porque yo he ido a su casa a entrevistarlo y es una casa, una familia mexicana normal. Todavía vivía Kate, Kateita, como usted le dice, en su casa, Verónica y Doña Kate, que huelen a casa, huelen a comida, huelen a una familia bonita, unida. Pues somos mexicanos, somos una familia normal, bueno, ni tan normal. No sé qué ha pasado con el tiempo, estas nuevas generaciones, todas se han divorciado. Y eso, no sé, es un mal que no estoy de acuerdo con él. Pero ojalá pronto vuelvan a encontrar a un hombre que las, ya lo dije, que las cuide. Y que ojalá Kateita me diera nietos, porque ya se le está pasando el avión. O sea, a lo mejor no quiere hijos. Pues sí, también ella está en esa posición de que no quiere tener hijos. Y es muy válido, don Erick. Pero no sé, eso no me gusta aquí entre nos, no me gusta que diga que no quiere tener hijos. Porque no sabe lo que son. O será también que la profesión no te permite estar embarazada o algo y tener el hijo y hacer esto. Está muy obsesionada con su carrera y yo ahí tengo un poco de culpa. ¿Por qué, don Erick? Pues porque lo heredó de mí y se entregó a la carrera profesionalmente y en forma intensiva. Ah, entonces pues yo, párale un poquito. Yo dentro de mi profesión sí midí mi tiempo para casarme y hacer una familia. Pero ella como que se ha ido o la han contratado tanto que no le han dado chance. Bueno, sí se ha casado dos veces, pero pues ha fracasado en los dos matrimonios. Pues sí, con Luis y con Aarón. Pues sí. No le han, no, pues digo, no siempre a la primera nos va bien o a la segunda, ¿verdad? Pero a lo mejor también puede ser sensatez por parte de Kate. Es decir, pues para que tengo un hijo, si ando del tingo al tango, el pobre niño a la escuela o niña, lo que sea, ¿no? Pues sí, 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 sí. También hay que, pues hay que pensar que como mujeres ella es independiente. Pues sí. Con su tequila, sus negocios, sus cosas, recuperándose económicamente porque a mí me dijo que estaba tronada. Sí, 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 sí. De repente se cansa mucho. Cuando estaba de protagonista, ahorita está muy contenta en esta película que se está haciendo porque no es la protagonista. Es un papel muy importante, pero tiene sus días de descanso, que no tiene llamado y puede descansar, ¿no? Irse de compras. Sí, exacto. Bueno, poquitas, pero irse de compras. Descansar, pero allá cuando eres protagonista la traían en friega todo el día, todos los días. Entonces, pues muy cansado. Entonces, bueno, y usted como hombre, pues como quiera que sea, estaba doña Kate. Está doña Kate para cuidar a las chavitas, ¿no? Pues sí, sí. Ahí es diferente. Sí, sí, sí. Yo a veces le digo, vete con Kate. Pues no, ¿y tú cómo te quedas aquí? En fin, en fin.